quedó delicioso qué pasa patico no te muevas mucho que te va si se mueve mucho lo echamos aquí de una vez así que mira cómo te fuiste y las batatas aquí están las batatas tenemos un pescadito un pescadito que le vamos a dar de verdad verdad buen día buen día Mira, mira, eso es lo que se llama una llama, esta como es, para que esas habichuelitas, claro, llévate un vaso de esa llama, para que esas habichuelas, de sopa, de sancocho, díganme ustedes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La harina se prepara con un poquito de sazón en polvo, se le pone su salecita, son para que ese pescadito quede, mire. Ay, 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 pimienta. Es su pimentica, aquí. Esa es la que da, ay, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Que esta calienta el pico. Ya lo haí, pues. Ya ni se, ya ni se ven la harina pero están ahí los sazones. están ahí, dejaremos ver para que se introduzcan todos los ingredientes, lo esencial ahora, mira que trozo de pescado, eso es un trozo de pescado, ah, pero tu estas una comida fina hoy, que? Esto no parece que es en el don del campo. No, no, y lo rico que huele. Lo rico que huele ese pescado, señora. ¿Y con qué tu sazonato ese pescado? Cuéntame. Bueno, esto tiene pimienta, un poquito de ajo, le eché un ching de sazón en polvo, limón y orégano. El limón es el que le hace coger el verdadero sazón. ¡Ay, qué sabe! Esto se está poniendo color. Pesadito, señores. Bien sabroso. Al estilo del fogón del campo. Suscríbete al canal, que no se te olvide, para que nos acompañe siempre en nuestras aventuras aquí en el campo. Ahí traigo que te pide en el filete del pescado, miren. Un pollito. Un pollito. Para los que no coman pescado. Tú verás ahorita cuando lo pongamos ahí, esta manteca. Aquí nadie se deja con hambre. Que no come pescado, que coma pollo. Que no come tostones, que coma batata. La cuestión es, que en el campo, no se pasa hambre. Ya lo sabe. Para eso es el fogón del campo. Háganle gusto. Ay, señores. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo te pasa chavo, miren. Ay, qué belleza. Mira, mira, mira. Mira esto. Este es para doradito. Mira esto, cómo está. Pero el otro, no viste, el otro, no. Esto dice acá, esto pegado, mira, mira. Lo que se llama un trozo de pescado. Ay, ¿quién dice que no come esto? Mira, mira. Wow. Ok, miren, esto es otro estilo que yo uso para que el aceite se queme menos. Le pongo un poquito de agua, ahí a la harina, y un poquito del mismo sazón del pescado. Y luego, vamos. Chulun pum para allá. Sí, vamos a remojar aquí. Wow. Remojadito. Mire, yo no lo había visto así, oíste. Remojadito ahí, cuando tú lo estilas, nos suelta la harina en el aceite. Y los echamos ahí. Ahí, para que esto se ponga bueno. No, 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 no. No, 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 no Apurar ese jugón Apurar ese jugón Adiós Ok, estamos poniendo aquí Las batatas Aquí están las batatas Para acompañar el pescado Ya ustedes saben Esto se está poniendo bueno, se está acercando la hora Adán, lo que más me gusta es que Esto no se toma tiempo con ese fuego Adiós, pero que Es que es el fuego El fogón es fogón El fogón es fogón, no es que es una estufita Miren cómo está esa llama Al pasilingo, tú te duras horas muertas Eso está bien Bueno Están poniendo como de la batata De la batata la van buscando Sí, güey Están poniendo como de la batata Ahí está, ahí está Están poniendo como de la batata Que ya de que siente el agua Y va a jalar ¿Puedo caer? Están teniendo como pesado Santísimo Mira, 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 mira Una semana sin comer ¡Qué diablos! Una semana sin comer Están poniendo como de la batata Que ya lo siento Y va a jalar Vamos a sacar estos tonos Dale, dale. ¡Chévala, chévala! ¡Chévala, chévala! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos a rato, tu terreno! Dale, dale, que te va a pasar un trabajo Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Se está corriendo la hora, hay que comenzar ya a dar la terminación a esto. Qué rico huele. Vamos a sacar estos tonos para que los emprenamos ahora. A los que van a acompañar. Mire, esos tonos son tan buenos, así fritos de manteca, acá está vacío, lo pueden comer. Sí. Si usted come un aguacate y cree que tiene carne en la boca, si se come un tono de esos. Claro, claro. Fritos de manteca es una maravilla. Tiene su sabor, tiene su sabor. Claro que sí. Plátanos criollos, de aquí mismo del campo. Mira, mira cómo se ponen esos paroditos. Bueno, llegó la otra cocinera aquí. Llegó la otra, mírenla ahí. Me extrañaba. Miren ahí dónde está. Ay, qué colorcito. Esa batata tiene un color precioso. Tan bonito como de la batata. La batata estábamos buscando su hueco. Ya parecen fritas. Casi, casi estamos sirviéndolo aquí. Para comer. Para comer. Señores, y miren cómo nos quedó esta belleza. Hecha aquí en el fogón del campo. Tostones, batata frita y pescado. Hecha todo aquí en el fogón del campo a la leña. Así que suscríbase al canal. Y ahora vamos a disfrutar de esta hermosa delicia. A eso nada más le falta ponerle un limoncito. Mira, 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 mira. Qué belleza. Así que lo vamos a acompañar con tostones y con batata frita. Todo delicioso. El sazón en su punto. Ahí están los pollitos. Aquí tenemos más. Está buenísimo. Señores, después que uno se calienta en este fogón, es para disfrutarlo. ¿Usted no cree? Claro. Y eso es comer. Eso es comer. Disfrútalo entonces. Gracias. 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 Gracias.